Julio Caramuto, Subsecretario de Desarrollo Local y Turismo. ¿Contento con la inauguración después de tanto trabajo? Sí, muy contento y realmente satisfecho por el trabajo que todo el equipo ha realizado. Aquí hay el trabajo de todo el equipo del área de desarrollo turismo, de la empresa constructora, arquitecto, todos que trabajaron maniocomunadamente para que esta obra, que no es una obra sencilla por las características estructurales, techos de madera, teca, tienen muchísimos detalles que corregir o solucionar, tienen un trabajo de muchísimos detalles, como decir así. Así que bueno, eso es importante que se haya llegado a los tiempos que se habían planificado y que bueno, hoy la ciudad de San Lorenzo y todos los turistas que nos visiten van a tener un espacio realmente, realmente de primera, podríamos decirlo, porque tenemos un sistema de Wi-Fi para que el visitante pueda navegar, incluso vamos a incorporar, tenemos dos voces para que el que no tenga computadora de los turistas pueda navegar, cuyo grupo produjo la artesanía y que los emprendedores recuerdo de la ciudad, tenemos un centro de capacitación aquí en este lugar que estamos ahora, que no solamente va a servir para pasar video a todos los contingentes turísticos de la ciudad de San Lorenzo para que sepan realmente a dónde están, porque muchas veces vemos que todos los chicos que se acercan a la ciudad van al convento, a algún museo y se van sin saber a veces siquiera dónde están. La idea es que el grueso de todos estos contingentes pasen por aquí, al igual que lo vamos a invitar a todas las familias que nos visiten, un corto video de 8 o 10 minutos como el que se está viendo ahora, con un relato, una descripción de todo lo que San Lorenzo tiene para ofrecerles. También va a ser un centro de capacitación. Bien. Toda esta área va a ser un centro de capacitación permanente para artesanos, emprendedores. Sí, sé que tú estás muy relacionado con las pymes a través de la UCI, de la Cámara de Industria y Comercio, y han hecho convenios para trabajar en conjunto, ¿verdad? Así es, a través de un convenio que muy pronto se va a firmar con la ley de comerciantes industriales, la institución junto con el municipio de San Lorenzo va a formar en forma permanente el dictado de cursos de distintos niveles. Entonces, nuestros emprendedores, empresarios van a tener la posibilidad de capacitarse en administración básica, servicio al cliente, técnicas de venta, marketing, liderazgo, bueno, todo lo que hoy está necesitando el empresariado, el emprendedor para poder crecer y afianzarse. Y esto es algo que la ciudad estaba necesitando, estaba requiriendo, y que es parte del proyecto que se inició hace ya cinco años. Y que, bueno, hoy está llegando, la ciudad evidentemente después de todo este tiempo ha requerido de una inversión enorme en materia de infraestructura, pavimentos, agua, cloacas, que son básicos para poner en marcha una ciudad, y eso es lo que el Intendente Raimundo hizo durante este tiempo. Pero esta segunda gestión del gobierno del doctor Raimundo se está destacando justamente por la inversión en todo lo que tiene que ver con la segunda etapa de una ciudad, que tiene que ver con recreación, con capacitación, con servicio, y esto es lo que hoy estamos dándole a la ciudad. Vemos una plaza totalmente nueva y equipada aquí al lado, hasta para todo este tipo de capacidades, para los chicos, tenemos un centro de atención turista de capacitación, próximamente un paseo del Paseo del Bicentenario, que va a terminar en la Plaza del Libertador, y también se está poniéndose en marcha la obra de toda la reforma del Paseo de los Tresanos, que va a tener, acorde a la actual infraestructura que estamos inaugurando aquí, siguiendo esa línea arquitectónica, los artesanos van a tener un hermoso lugar también para ofrecer sus productos a todos los visitantes. Muy bien, muchísimas gracias. Conversábamos con Julio Caramuto, subsecretario de Desarrollo Local y Turismo de la ciudad de San Lorenzo, en una de las salas, justamente la de proyecciones y capacitación, en este ampliado, renovado, remozado centro de atención al turista, que ahora es mucho más que ese, propio nombre. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, nuevaregion.com.